¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el LA Noire. Vamos a ver qué casito nos toca ahora. ¡Uuuh! La mariposa de oro. Vamos a ver... A ver qué pasa aquí, chicos. ¡Uy, uy, uy! ¡Toma! ¡Toma el amigo de la gorrita! Pues vamos para allá, amigo. No seas tan petardo y corre un poquito, ¿eh? ¡Vamos a bajar ahí rapidito! ¡Aquí! ¡Para afuera! ¡Que conduzca él, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Tu compañero? ¡Ahí estamos! ¡Preparaditos! ¡No te lo creas demasiado! ¡No te lo creas demasiado! ¡No te lo creas demasiado! ¡Que sí, compañero! ¡Galloway! ¡No vamos a presuponer antes nada de ver las pruebas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver qué nos dicen las pruebas! ¡Escenario del crimen! ¡Ahí está el capitán! ¡No! Alonso Mande ¿Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry and of Elizabeth Short for that matter? ¿But you don't believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, boys, be sensible We have the greatest police force in all the world with the greatest scientific investigators at our disposal Que bien vende este día, eh Que bien sabe vende We keep the gas chamber at St. Clementine Primed for the sons of Cain who continue to believe that they can take the life in the city of Angels Yeah, right Any new leads in the Dahlia case? Run along boys and let these officers get to work We have God's work to do here and it can't be delayed What do we have here? Another woman sacrificed to me Speak to Carruthers I want daily reports, gentlemen Detective, I was first on scene You find her Gonzales? Not me, family out for a stroll I was first reporting And you show me the body It's under the pepper tree, this way What's going on over there? What's going on over there? Let's go with him Let's go with him Let's see if we find something Let's see some... Let's see if we find some things Let's see the rims there There's no much help for you, Phelps Que gorde, ¿no? Aquí está. A ver, vamos a ver estas pisaditas que nos dicen. No hay nada ahí. Joder, la amiga. ¿Cómo lo han dejado? Vamos a rodear un poquito. A ver qué me dice esto. El bolsito. A ver qué tiene dentro. Deirdre Muller Association. Vale. Y hay algo más que podamos coger. El dinerito, bastante fresco. Bastante fresquito el dinerito. Y no tiene nada más, ¿no? No me deja otra cosa. Vale, vamos a dejar esto por aquí. Y nos queda la prueba número A. Bueno, número. La prueba A. A ver, el brazo. No parece tener... Uh, tiene ahí una marca. Está batada. Vale. A ver... Este brazo... No, aquí el anillo, ¿eh? Va, del otro lado no tiene nada. Las joyas desaparecidas. A la cabecita. Quiero ir a la cabecita. No. Quiero la caba chava. A ver. Ahí. La cabecita. Las marcas del cuello. No tiene nada. Que no se vea ya, claro. Uh, ese piso Tom. ¿Qué me decís de él? Más para abajo no puedo. Yo creo que ya he visto todo lo posible. Vamos a hablar con este. ¿Qué? ¿La Dahlia? No creo que sí. Selene Henry. Es un caso cerrado. Es un caso terrible de la cabecita. Este es probable que la otra sad sack que perdó su tempera con un barrio que no es podido. ¿Qué? ¿Suspectos, Rusty? Watch your mouth, Bill. All I'm saying is we've got enough to do without reopening closed case. Talk me through it, Bill. Severely battered, on display, footprints would indicate que ella ha sido stonked. Size de las footiones would seem to indicate a smallish men's shoe. ¿Eso shoe que se ve? ¿Viste? No. No, no. At a glance, I would diría strangulation que la causa de la muerte. Tengo que hacer más pruebas para el semen. Hombre, marido. Si estén casados, estarían en casa. No se sienten aquí en López de Llanos. No, una botella que no sirve para nada. Lo dudo, claro que sí. Tienen más mierda en Los Ángeles. Ojito. ¿Y esto qué es? Nada, ¿verdad? Pues nada, aquí hay otra botellita que no va a servir para nada. No tiene importancia, ¿verdad? Pues nada. Voy a hablar aquí con mi compi, a ver qué dice. ¿Tienes ideas? Veamos un vistazo a las víctimas. Sabemos su historia y podemos bajar nuestra lista de suspenso. En el parking. Vamos un momento al parking. No, pero este no es el parking donde le vimos. ¿Nos comentarán algo estas señoras? No me quieren comentar nada. A ver este que dice. Este es el que iba a llamar. ¿Este llama o no llama? No. No. Pues vayámonos. Si no quiere... Porque ir hacia el otro lado yo creo que es tontería. Pero si está el parking, igual en el parking aquel encontramos un algo. No, por aquí yo creo que no hay nada. Nada. Por aquí no hay nada. No podemos entrar ahí, así que ven conmigo, amigo. Y vámonos a ver a dónde nos vamos. Yo creo que me mandarán ir a... A donde el trabajo, a la chapita que hemos encontrado. Pues no. Tengo algo que encontrar, pero no... No caigo en dónde puede estar. A ver, a ver. El capitán no me dijo nada. Y este tampoco. ¿Y este qué? Aquí tienes todo lo que necesitas. Pues algo me estoy dejando, yo creo, ¿eh? ¿Podemos discutirlo después? Espera. ¿Y este qué ve? A ver, algo me estoy dejando porque... Vamos a volver a ver el bolso. La chapita. Padres y maestros. Padres y maestros. Pero no puedo ni girarla ni nada. Y el dinero no me dice nada. Tampoco puedo girarlo, así que... En el cuerpo. A lo mejor me he dejado algo en el cuerpo. Aquí vemos la huellita. El anillo. Que ya lo hablamos. Y el otro brazo. Lo que me queda es la cabeza, que me dijese un algo. Y yo creo que ya está. ¡Detectivos! R&I dice que Theidra Mahler, de 130 Norte Bindol, se registró el desesperado de una mujer esta mañana por su esposa, Hugo Mahler. ¡Vale! Ahí lo tenemos. ¡Espérame a la esposa, traiga a la ciudad y trabaja a la ciudad! ¡Puedo tenerlo en la noche a la mañana! ¿Qué es lo que no hacer asumptuos y seguir con la evidencia? Venga, vamos para allá. A ver qué nos cuenta el maridico. A ver, el marido nos reducea. Así que... Fijemos como destino y vayamos a ver. Venga colega, a conducir. A ver qué nos cuenta el pobre novio. Residencia de los Mola. Entremos así sin más. Feltz & Galloway, LAPD. ¿Es tu padre casa? He estará en breve. He estado buscando a mamá. ¿Qué es tu nombre, señora? Michelle Eloise Mahler. ¿Podemos entrar? Supongo que sí. Ojo, la niña que deja pasar a... a Guadalajara sin dar la... la placa. ... ... ... ... ... ... ... Siempre. ¿Cuándo hiciste la última vez a ver a tu madre? Ayer. ... ... ... ... ... ... ... ¡Pues he fallado! ... ... ... ... ... ... ... ... Polimado y acertamos. Mariposa de oro. Hey, what kids? Daddy, the police are here. I'll talk to you. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's some kind of... Your wife was found murdered this morning. Found? What? But she only... We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. What size shoe do you wear, Mr. Muller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. Nines, I think. Probably more. You know anyone who wears a smallest men's shoe who had a major grudge against your wife? There's something you would like to tell us, Hugo. No, I do not. You finish making hints? Cuartada, vamos a ver. So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. Mentira. Oh, I've got any way of confirming this story of yours. You son of a bitch. You come here making all these accusations. Según lo de la niña, yo pensé que no estaría. You found in a missing person's report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around. She left around 9.30. Michelle was out of dance. She called me to let me know that DJ didn't turn up. Pues, polibono y fallamos. ¿Qué hago en la leche? No acertamos ni una, eh. Bueno, acertamos una. Ahí tenemos una nueva dirección. Poli, malo. You're out of your mind coming in here making accusations like that. Come out into the yard and I'll make you take that back, mister. Getting hostile with us is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Muller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind and don't make me come looking for you. Oh, shit, I'm going to hell. We should go back in there and bust his ass. One, we need to break his alibi. Check phone records, canvas the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half a minute in L.A. Three, we have no evidence tying to the crime scene. Hello, detective. Yes, ma'am. I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Muller screaming. Did you see Mrs. Muller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Muller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Vamos, vamos. Step away from the incinerator. Don't let him get away. Okay, but don't say we need these guys to make the case. Vamos, vamos, vamos. Come on, 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 come on ¿El zapatito con el que le mató o qué? Un ocho, eh. ¿Es alguien que puede llamar, mrs? No, no... No, no, no. You need somewhere to stay, Michelle. Do you have other family, grandparents, aunts or uncles? Call Aunt Helen, but she lives in Acresfield and... Call her. We're going to get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. We ought to get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. Pues... tendremos que ir a la central, ¿no? Pues vayamos al depósito, ¿no? Vayamos al depósito antes que al instituto. Siempre es el marido. Vamos a ver qué nos encontramos en el depósito. Vamos a ver. La morgue. No, 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 este no. Por aquí. Belms, Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation. Correct. Take a look at the samples on the bench. Yo creo que es este. El último. What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. Correct. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. Las campanas de iglesia. A ver, este. Pues este parece que no es. Y el otro sí que no. Así que... Este no es ni de broma. Lo que tenemos que ver es el telefonino. Vamos a llamar. Que seguro que nos dicen algo. ¿Dónde está? Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, one, two, four, seven. How could I help, detective? Are there any messages for me? Yes, detective. A green, 1946 coupe. District of Virgin, a nombre de los señores muy malo. Donde le dieron el golpe, básicamente. Captain Donnelly wants you to head down there immediately to take the school janitor's statement. Take it. A ver, Notorious. Déjame pasar. Pues venga, vámonos al instituto. Rapidito. Al instituto, claro que sí. Y que nos diga el conserje... Las cositas. Uh, la cuerda también puede ser una soga de estas de gimnasio de... ¿Cuál es el conserje, eh? Carruthers es un buen hombre, profesional, inteligente. Si estás trabajando con un pro, es fácil despegar las realidades de un lugar como ese. Fue interesante, los conserjes. ¿Cómo así? No, no quieres que los acompañe de su trabajo demasiado. Vamos a ver qué nos cuenta el conserje. Y seguro que hay persecución. Lo presiento. Vamos a verlo. Esto es el carácter. Sí, señor, detective. ¿Vale? 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 I was told to wait for you guys. Thanks. We'll take it from here. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. I'm gonna keep it a good hour lately. We've had problems with the child molester. This was the same man? I don't know, sir. I mean, I'd like to say yes, but truth is, it was pretty dark. All right. Tell me about this man you've been having trouble with. He hangs near the playground, tries to befriend the children. He was around here last night. Míralo. Yes, sir. I would say so, yes. There's a son of a bitch now. Hey, you! El del gorrito. No, Belps, I'll take the car and see if I can cut him off. Vamos a correr por aquí y vamos a correr. Uy, qué musiquita de persecución nos ponen. Ahora hay que subir las escaleras. Vamos, 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 Phelps. Uy, vaya persecución. Ahí hay un cochecito. Uy, 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 parece que le cogemos, parece que le cogemos. Venga, 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 un salto más y le intento un placaje. Vamos, Billy. Ahora, ahora, ahora. No me deja. Se me escapa, se me escapa, se me escapa. No, se me escapa. Mira, ahí llega mi amigo con el coche. Vamos a cambiarnos de traje. Vamos a ponernos el del boxeo. Pugil. Aquí está. Toma, golpe. Ahí, derechazo. Como un buen púgil. Vale, vale, vale. Un pedófilo. ¿Qué es tu nombre? ¿Quién te pregunta? Podemos hacer esto de fácil o de difícil o de difícil? Mi nombre es Eli Rooney. ¿Tú has estado en problemas con el amor antes, Eli? Mi hijo. ¿Qué te hacen aquí? Me gusta mantener un cuidado. ¿Tripe o paterno, Eli? ¿No te ases me, chico? Una mujer fue abdiciada aquí el día, Eli, en la murder. Y me encantaría hacerle a ti por eso, chico. La maripasa de oro, eh. Vale, vale, vale. ¿Por qué te preocupa con el papel, Eli? Voy a tomar mi arma y voy a contar a cinco. Vamos a ver cuánto rápido puedes correr ahora. Arriba un minuto. Tengo ese lugar en el parque. Get some backup out here, Rusty. Necesito hacer esto en el centro y en una caja. Voy a decirles que tenemos un rato de la rata. Y que puede hacer el cartón de roja. el manetero que nos dice uy, contó las pruebas que venga el forense, anda Moller es mecánico Moller es mecánico Henry Moller y esto vale, vayamos al telefonino ese que está ahí corriendo joder, que velocidad, amigo así me gusta colfelps, badge 1247 vamos a los interrogatorios a la comisaria central vamos a ver vamos a pasar rápido y lleguemos a la central ya no, 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 no xd ¿Debería no ir más fuerte? ¿Están listos? El capitán está a muerte Lugar de trabajo, vamos a ver Lugar de trabajo en San Pedro, estoy buscando algo nuevo ¿Cuál es bueno? Sí, fallo otra vez Lugar de pescadores, trabajos en los barrios de pescadores Muy bien en mis manos ¿Alguna de tu víctimas, Eli? No es una buena cosa llamar a ellos ¿Qué llamar a ellos? No puedo decir Me aprendí mucho tiempo antes de hablar de las cosas que me gusta Hablando de las cosas que me gusta Hablando de la gente parece que se me da la gente Answer la pregunta, Rudy, antes de la tuve ¿Ves lo que quiero decir? La respuesta es sí ¿Tienes una preferencia sobre la pescadores? Sé una buena pescadores de una buena pescadores, ¿es lo que tú quieres? No es lo que tú quieres, ¿es lo que quieres? Una pescadores de pescadores me lo hará bien ¿Me vale cualquier soga? No lo creo Pues vale Filt with a triple braid Give me something, Eli I like brave, but I didn't rope that woman You're not hanging this one on me, partner You killed Mrs. Mueller and stole her jewelry Solo le robó una Ain't done nothing like that Pues la voy a creer Vaya No he acertado ni una pregunta, me cago en la leche I don't like you, Eli I think you're an evil man I think you try to pass off your pain to other people I can't make you for this case But my consolation is that I don't think you will be out of prison for very long You can count on a shitbird By the way, Eli The captain and the hat squad would like to talk to you next Any idea what they might want to talk about Uy, vaya fallo ahí Vamos a ver que nos dice el marido Here's where we stand, Hugo Your next door neighbor heard screaming coming from your house You were burning your blood-stained shoes You have no one who can confirm your whereabouts last night Your daughter says you're a violent man We have everything we need to send you to death row And all you have to say for yourself is I didn't do it I swear I didn't kill her Give me that lie test, I can prove it Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me Believe what? It's rabbit's blood A guy at work brought him in and I helped him skim him You know anything about ropes, Hugo? As much as the next man I was a scout I learned some more in the army Do you know anything about braided ropes? Some They're mainly used for mooring lines, hawsers, that kind of stuff We don't have much use for them in the machine shop, we use chain hoists We found your wife's car Someone parked it at the school late last night Do you have anything to say about that? It wasn't me Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker Ah It was you, Hugo I'm offering you a chance to come clean on this For the last time I did not Kill My wife Your wife was beaten with a tire iron, Hugo An appropriate choice of tool for a mechanic I know nothing about any tire iron Vaya Acierto, eh Suelo hacerte una de estas Preguntas My conscience is clear You can't badger me into admitting anything We're letting you go for now, Muller Go home and see your daughter And work on your story It's got more holes than a batting cage That's the guy, detective That's him, that's the guy who parked the car I'm sure of it Hey, he's getting away That's not true I can't I can't I can't go to jail Uyuyuy, persecution Persecucion Persecucion Se viene persecucion Vamos aquí Esquivamos el tranvía Ojito Ojito Por donde se mete el amigo Ahí me gusta, vale, 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 vale El trompa lo voy a hacer yo, eh Así vamos, que no se me escape Donde se ha metido Ahí a la derecha, eh Bueno, 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 una cajita de cartón lo que nos hace Vale, 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 perfecto Acerca de botana lo que ha hecho es que no se me ha hit de juicio Estás chiesto You y tu tue ¿A la derecha de catóna lo que nos hace? Tienes que tú Vale, 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 perfecto. Menos mal que teníamos ahí el tranvía y se empotró contra el tranvía, que si no, estaba complicado, ¿eh? Se metía por unos callejones, que ojito. Así me la pegué, como me la pegué. He fallado bastante en las preguntitas, ¿eh? ¿Tenemos nosotros la culpa de que sea el marido o qué? Anda, ¿qué? Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, el casito de la mariposa de oro. Espero que os haya gustado, si es así podéis darle un like, dejadme un comentario, lo que vosotros queréis. Espero que llegados hasta este punto me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. ¡Suscríbete al canal!